Hoy no soy de aquí Me gusta el vino, me gustan las flores, amigos y ladrondes Estrellas del cielo, me encanta el silencio y como el amor apareció Ay, buena, 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 buena vida Gracias por darme amor, señoritas Ay, buena, 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 buena vida Gracias por ser mi mejor amiga Somos pájaros, somos aire, bailes y eres Debemos amar todo y solo soñar, soñar sin llorar Me gusta el vino, me gustan las flores, amigos y ladrondes Estrellas del cielo, me encanta el silencio y como el amor apareció Ay, buena, 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 buena vida Gracias por darme amor, señoritas Ay, buena, 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 buena vida Gracias por ser mi mejor amiga Ay, escucha ahora Este mundo es tan raro como un sueño dorado Mira la luna, mira el sol, mira la chica con el señor Cosas dulces, dulces de la vida Es como una fiesta dedicada a la vida, vida, vida Ay, buena, 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 buena vida Ay, buena, 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 buena vida Ay, buena, 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 buena vida Ay, buena, 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 buena vida Ay, buena, 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 buena vida Gracias por darme amor, señoritas Ay, buena, 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 buena vida Gracias por ser mi mejor amiga Buena vida Buena vida